¿Qué es todo lo que está detrás de este contrato que vincula al actual ministro de la presidencia, Elisandro Macarulla con la operación Medusa y el imputado ex procurador Jean Alain Rodríguez? 1.298 millones de pesos para la empresa Mac Construcciones, propiedad de Elisandro Macarulla. Sin lugar a dudas, una sociedad, vínculos muy cercanos, como hemos dicho en nuestra cuenta de Twitter, arroba el demócrata RD, nuestro Instagram y todas las redes sociales. Entonces, señores, un contrato de prácticamente 1.300 millones de pesos en República Dominicana no se obtiene al azar. Usted no licita y sale ganador de este tipo de montos, pero no solo es Elisandro Macarulla, no solo es su empresa Mac Construcciones. Estamos hablando de cerca de 5.000 millones de pesos, un proyecto que debió costarle a la República Dominicana 70, 76 millones de pesos. Se convirtió en un proyecto de cerca de 140 millones con vicios de construcción, con sobrevaluación, con un sinnúmero de irregularidades. Mucha presión, mucho escarceo en la opinión pública, en las redes sociales, hablando incluso de renuncia del actual ministro Elisandro Macarulla. Siempre digo, nadie es dueño de la verdad absoluta, pero usted no se puede llevar de todo lo que se publique en las redes sociales. Incluso en el fin de semana mucha gente me contactaba, me consultaba al respecto de que supuestamente Elisandro iba a renunciar en la noche del sábado. Hay mucha manipulación. Nosotros sí, desde nuestro punto de vista, entendemos que es necesario, más que necesario, es de rigor, es obligatorio, una aclaración del propio Elisandro Macarulla, en su condición de ser el segundo hombre a bordo en el gobierno del presidente Luis Abinader, y que aclare todo lo que tiene que ver con este contrato. Nosotros tenemos muchos detalles, como de costumbre, con su amigo Francisco Tavares, el demócrata, el hijo de Don Pancho y Doña Fela. Vamos a compartir con todos ustedes. Aquí estoy luciendo una de las prendas del demócrata, brandeado con nuestro ícono. Así que espero que les guste nuestro look. Estamos institucionalizando la marca, visibilizando este gran esfuerzo. Gracias a todos ustedes. Les pido que se sumen en este momento, suscríbase. Si no lo ha hecho, denos un like y comparta sus comentarios para seguir creciendo, para que reciba las notificaciones y sea de los primeros en enterarse. Es de los beneficios que tiene suscribirse. Un correo electrónico, usted lo pone y le activa la campanita. Cuento con todos ustedes. Vamos a arrancar compartiendo los datos de inmediato de qué se trata este proyecto. Uno de los expedientes que forma parte de la medida de coerción de más de 5.800 páginas. La medida de coerción tiene 294 páginas. Nosotros la hemos estado estudiando a profundidad. Y con toda la información que tenemos a mano, vamos a llegar a un ejercicio crítico sobre Lisandro Macarulla. Y sobre todas las empresas que formaron parte de los contratos. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Cómo nació esta operación de la nueva victoria? Las pájaras de guerra. Vamos a compartir información oficial clave de la medida de coerción. Información que nos ha llegado por otra vía. Y vamos a sacar junto a ustedes el juicio crítico de lo que debe ser un reclamo, una necesidad de que este no es un tema que solo se le puede dar a los aspectos que vinculan a danilistas, a miembros del PLD. Entonces, Lisandro tiene que dar explicaciones, tiene que decirle al país cómo obtuvo ese contrato, hasta dónde, señores, llega a esa partida que le acredita en la construcción de las oficinas. 1.298 millones de pesos para la construcción de las oficinas del proyecto de las parras de guerra. Óigame bien, vamos a ver la dimensión de todo esto para que podamos salir de la nebulosa, de las especulaciones. Pero si de algo hay que estar claro es que aquí están bailando mucha gente, empresarios, políticos, comunicadores, asesores, senadores, reformistas, peledeístas, PRMístas. Y como decía precisamente Alburquer, que es un dirigente del PRM, aquí hay que judicializar y hay que perseguir y esclarecer a todo el mundo. La vara de la transparencia tiene que llegar también a Lisandro Macarulla, no es nada más Jan Alain, no es Danilo, no son sus cómplices en la Procuraduría General de la República. Hay todos los que tienen que ver con este caso en la Operación Medusa y sobre todo un ministro de la Presidencia que no es cualquier persona. Aquí no estamos hablando de un empresario, de un proveedor. Miren, este proyecto de la nueva victoria se dimensionó dentro de la reforma y ampliación de la cárcel con un presupuesto de la victoria vieja como se le conoce. Señores, increíble, cómo fue creciendo todo esto. Prácticamente 5 mil millones de pesos, 4 mil 794 millones con 129.05 centavos. Y en su momento el Procurador General de la República durante la gestión 2016-2020, Jan Alain Rodríguez, anunció por todo lo alto la construcción de este nuevo plantel que formaba parte del plan de humanización del sistema penitenciario, del nuevo modelo, como se le llamó. Y se hablaba de que este proyecto iba a tener cuatro cuadrantes con cinco bloques, cada uno con 776 reclusos. Es decir, un megaproyecto que iba a aglutinar bloques separados. Es un video que se ha hecho viral, me imagino que nosotros lo publicamos en nuestro Instagram, y salía Jan Alain explicándole a Danilo, viendo los bloques. Estamos hablando que en total estos cuatro cuadrantes con cinco bloques de 776 reclusos iban a sumar una capacidad instalada de 8.592 espacios de albergue. Un megaproyecto que contradice las recomendaciones de los modelos penitenciarios modernos, que plantea la deslocalización de pequeños centros que estén en zonas donde se pueda dividir a partir de la población, que delinque, para hablarlo en buen dominicano, en ubicaciones cercanas a la misma fiscalía. Usted tiene a Santo Domingo Este, por ejemplo, como municipio. El Gran Santo Domingo tiene siete municipios. La recomendación es que usted se vaya a guerra y que construya un centro donde va a concentrar una población de internos, privados de libertad, de casi 9.000 personas. Porque la gestión, la seguridad, la distancia, fuera de la concentración de recursos, aumenta los riesgos. Y tiene un impacto en las familias que tienen que visitar, porque usted tiene casi 9.000 reclusos concentrados en una sola cárcel. Esa no es la recomendación. La recomendación es que usted tenga un centro que pueda albergar a 500, 700 reclusos, que le dé cabida a todo el que delinque en Santo Domingo Este como municipio. Y que usted tenga en guerra para todos los internos de la misma zona de guerra. Y que pueda tener en Boca Chica, en San Luis, en Los Alcarrizos, en Herrera. Y que pueda deslocalizar la concentración. Pero bueno, eso no fue lo que se hizo al final. Y usted sabe que aquí todo obedece a la búsqueda. Vamos a desmenuzar todo esto porque es mucha información. Esta nueva victoria se embarcaba en la intención de avanzar prácticamente hacia el nuevo modelo. Todo esto en un 55% de obras que se estaba levantando bajo el amparo del Plan Nacional de Humanización del Sistema Penitenciario. Que está en operación Medusa con autosuficiencia de huertos para producir los alimentos en el mismo centro. Para tener gimnasios al aire libre, ducha, todo pensado al amparo de la modernidad. ¿De dónde iban a salir estos recursos, señores de Odebrecht? Óiganme bien. Precisamente del acuerdo de delación premiada para no meter presos a los ejecutivos de Odebrecht. Entonces el dinero que Odebrecht se comprometió a pagarle con el duplo. Porque Odebrecht se reconoció que pagó comisiones y sobornos por 90 millones de dólares. Y entonces se comprometió a pagar 180 millones de dólares. Le dio un avance a la Procuraduría en la gestión de Jan Alain. Y luego se declaró en quiebra. Ahora, ¿dónde entra Lisando Macarulla en todo esto? Entra precisamente en el acta que se publicó en el portal transaccional con el número 24-2019, donde el contrato de construcción se repartió entre cinco proveedores. ¿Quiénes son esos proveedores? ¿Cuáles son empresas y cuáles montos? Lo siguiente, tome nota, un primer lote de alojamiento de esos ocho mil y tantos de espacios distribuidos en los cinco bloques, en los cuatro planteles, para el consorcio EEC Protedosa. ¿Usted sabe con qué monto? Esa empresa, 946 millones de pesos. Remix Rotilla, otro lote de 881 millones 638 pesos. La constructora de Pablo Yarul y Asociados, 870 millones 183 mil 808 con 59 centavos. Y la constructora Watson, con 691 millones 839 mil 923 pesos. Mientras que Lisandro Macarulla, con la constructora Mac Construcciones, se llevó el lote correspondiente a 1.298 millones 210 mil 894 pesos. Prácticamente 1.300 millones de pesos. Lisandro Macarulla, actual ministro de la Presidencia, para la construcción de las oficinas administrativas de la cárcel. Oiga qué locura, 1.300 millones de pesos para construir las oficinas administrativas de la nueva victoria, las parras de guerra. Entonces, Lisandro, que no se soñaba ser ministro de la Presidencia, que sale junto a Jan Alain, precisamente, dando los primeros picazos, donde sale Danilo Medina, es beneficiado con 1.300 millones de pesos. Usted, Lisandro, usted tiene que decirle al país, cómo gana su empresa Mac Construcciones. Esos 1.300 millones de pesos del lote de la construcción de las oficinas administrativas de esta cárcel. Y la pregunta es, si de esos más de 5.000 millones de pesos, de los cuales le tocaron 1.298 millones a Lisandro Macarulla, actual ministro de la Presidencia, está sobrevaluado, tiene vicios de construcción, el lote de Lisandro no se sobrevaluó. La empresa Mac Construcciones del ministro Lisandro Macarulla no pagó soborno, no dio comisión, lo ganó licitando de manera transparente. No se hizo ningún tipo de acuerdo soterrado para beneficiar a Lisandro Macarulla. A los otros sí, y a Lisandro Macarulla no. Es lo que hay que preguntarse. Y a continuación ahora, en la opinión del demócrata, más allá de estas informaciones, de estos lotes, de esta división, de los más de 5.000 millones de pesos, yo le voy a compartir de manera oficial lo que señala la Procuraduría General de la República en el expediente de la Operación Medusa, con los imputados y Jan Alain a la cabeza, que están sindicados por malversación de fondos, lavado de activos, financiamiento ilícito, enriquecimiento ilícito, violación de la ley 340-06, que hace que, más que una pregunta, esto tenga que llegar hasta las últimas consecuencias. Les comparto los datos en primicia a continuación. Gana con el demócrata, un concurso que permitirá devolverte un poco de lo que me has dado. Desde celulares, tabletas, gadgets tecnológicos, solo necesitas seguir nuestros canales de YouTube del Demócrata y más allá de la curva, ir a nuestra cuenta de Instagram, arroba el demócrata RD y darle mention con el hashtag a dos amigos, gana con el demócrata. Espero que seas uno de los ganadores. Cada lunes estaremos compartiendo estos grandiosos premios pensados para ti. Bueno, muchas gracias por continuar con un servidor. Recuerde suscribirse, darnos like, súmese en este momento para que gane con el demócrata. Todos los lunes estamos compartiendo precisamente los ganadores de nuestro concurso. Vaya a nuestro Instagram, arroba el demócrata RD. Por otro lado, debajo, le dejo el enlace para que se sume a nuestro grupo de WhatsApp. Necesitamos coordinadores, enlaces del demócrata en Estados Unidos, en New York, en Boston, en Pensilvania. Así que súmese a nuestro grupo para que esos enlaces del Team Demócrata, para hacerle llegar nuestras gorras, por aquí tenemos nuestras camisetas. Precisamente, si usted quiere tener nuestro outfit del demócrata, vamos a ponernos la gorrita por aquí. Mira, una gorra de alto nivel. Las estamos obchequeando junto a las camisetas, al kit del demócrata de manera gratuita. ¿Por qué gratuita? Porque queremos que usted se sume a esta gran familia. Este es el kit del demócrata, mouse pack. Tenemos un poco de todo en la memorabilia del demócrata. Así que, reclame la suya, sus tazas. Usted se suma al grupo de WhatsApp. Envía la captura de 10 personas que nos sigan en el demócrata más allá de la curva, en nuestra cuenta de Instagram y le hacemos llegar su kit. Nos están entregando una cantidad importante de estos souveniles y nosotros vamos a poner en ruta sus direcciones. Miren, de inmediato comparto la información de la Operación Medusa. Para que todo el país se entienda que esto no es un tema de un rumor, yo no sé si Lisandro Macarulla terminará destituido, si tendrá que renunciar. Esas son especulaciones. Nosotros no nos hacemos eco de las especulaciones. Ahora, lo que sí es de rigor obligatorio, que no es una opción, es que el ministro de la Presidencia convoque al país en una rueda de prensa y que aclare esta situación, que la aclare si hubo o no sobrevaluación. Porque miren, vamos a compartir en gran medida lo que dice precisamente el Ministerio Público. En la página 9, inciso 5, dice, construyeron el principal centro penitenciario del plan de humanización en terrenos que tenían propietarios involucrando la organización de una serie de reclamos de ciudadanos que alegaban haber sido despojados de sus propiedades de manera irregular. ¿Qué significa eso? Que la cárcel y el proyecto en guerra incluso se hizo en terrenos con propietarios que no fueron desinteresados de manera ilegal. Este entramado que le estoy compartiendo donde sale Jan Alain y todos sus socios, ex directores y funcionarios, aquí lo estamos viendo, de la Procuraduría, hace también que se exponga lo siguiente, al poner en contexto el impacto que han generado las acciones delictivas, es necesario establecer que la República Dominicana tiene en la actualidad un sistema penitenciario dividido en dos modelos, el sistema nacional, tradicional y el conocido como nuevo modelo penitenciario. Debido a la ausencia de una política penitenciaria sostenible, la realidad del sistema es el siguiente, indicadores que evidencian condiciones de hacinamiento con penosas circunstancias y ese es el contexto que debe llevar a un juicio de reproche en la etapa que sea necesario, pero es importante resaltar para acreditar las conductas punibles como requisitos para la imposición de medidas de coerción y el daño de la misma en un acto criminal que tenían un sistema penitenciario con condiciones de hacinamiento hasta de un 800% de 800% en casos evidentemente bastante cuestionables. Estamos hablando nosotros, señores, de situaciones donde la Procuraduría, donde el PECA, Jenny Berenice, Wilson Camacho documenta que la construcción de esta nueva victoria, las pájaras de guerra es un crimen de lesa humanidad prácticamente, un crimen de Estado porque el hacinamiento, el plan de humanización que diseñó Jan Alain le repartió a contratistas estos 5 mil millones de pesos y generó una cantidad de vicios de construcción, que es lo que nos preguntamos. Entonces, no puede ser que usted tenga a un ministro de la presidencia, a Lisandro Macarulla, que sea socio de Jan Alain en la operación Medusa y que no dé las explicaciones y que no aparezca también en el expediente porque si es posible que se hiciera todo esto, pero mira lo que dice la misma Procuraduría General de la República, óigame bien, dice la página 14, inciso 5, tal y como refleje el informe de ingeniería que se corrobora en las comunicaciones remitidas a la Procuraduría General por el Grupo Querétaro, dejan establecido que ciertamente en el plan de humanización se cometieron hechos graves como uno, estudio, diseño y control de ejecución y calidad de la construcción de la infraestructura, dos, los vicios de construcción citados, las erráticas decisiones de ubicaciones en el terreno con suelo de baja capacidad de soporte y pronunciadas curvas de nivel que muestran la falta de estudios de factibilidad, tres, la existencia de diseños y planos completos unidos al escaso control y fiscalización de las obras, ubicaciones y pago de partidas no ejecutadas, eso es gravísimo, los montos ascendentes a 450 millones de pesos que posteriormente fueron desubicadas aseguran la existencia de un generalizado desorden y caótico desarrollo de proyectos, la decisión de organizar y ejecutar la administración de la Procuraduría General de la República, construcción de viviendas para reubicar lo desalojado de los terrenos de las parras de guerra que comprenden una violación a la ley de compras y contrataciones, aquí estamos hablando de hechos bastante graves, óigame bien, en la compra de los terrenos, no le pagaron a los propietarios, armaron un plan de construcción de apartamentos para reubicar a los propietarios que tenían casas en los terrenos de las parras, violaron todo el establecimiento de ingeniería, los protocolos, las ubicaciones fantasmas que se hicieron, entonces todo esto tiene que ver con los 1.300 millones de pesos que se le adjudicaron también al ministro Lisandro Macarulla de la presidencia de la República y eso no se queda en la construcción solamente, óigame bien, otro aspecto que no puede dejar de pasarse por alto en esta exploración Medusa, hablando con datos específicos, haciendo los señalamientos responsables porque esto no se trata solo de tener un reclamo legítimo que vincula a un ministro de la presidencia del actual gobierno del PRM del presidente Luis Abinadero, óigame este aspecto para que usted entienda de todo lo que estamos hablando, si adquirieron equipos de seguridad y vigilancia así como armas adquirieron de manera irregular en una licitación privilegiada con la expresa de logística internacional SRL, muchos de esos equipos no se encuentran en poder de la Procuraduría General de la República ni hay registro de su paradero de su paradero el sistema de abastecimiento de agua potable y drenaje sanitario fue deficiente la construcción de cisterna de 16 mil galones cuando se debieron construir de 34 mil galones que estaban propuestas para Najayo muchas de las cisternas fueron construidas con muro de bloque y no con muro de hormigón las duchas con problemas la deficiencia la deficiencia de agua problema en el impermeabilizante de los techos con inadecuado sellado crítico desgaste en la pintura de las edificaciones a pesar de tener tres manos de pintura uso de fond en la loza de techo y en el entrepiso por tener un diseño aligerado lo que permite a los internos hacer huecos en la asunta de expansión y además de que el fond es vulnerable al fuego señores una locura una locura sencillamente entonces como es posible que nosotros estemos frente a una realidad como esta y que se quiere evadir la responsabilidad de un ministro como elisandro macarulli no es personal este análisis es para concluir en que no se puede exigir que se esclarezca el sobreprecio el pago de soborno el enriquecimiento ilícito de los peledeístas de los socios de yan alay por ser parte de un entramado que beneficiaba a gonzalo castillo con ron con envasado etiquetado con los comandos de campaña con el movimiento de renovación pero es que si lisandro macarulli estaba siendo beneficiado con esos 1300 millones de pesos hay que exigir una respuesta igual o más firme que la que se le exige a todo el mundo o no antes de finalizar quiero agradecer la invitación que nos hiciera el amigo colega comunicador brillante wilson swept en santiago en su plataforma directo al show para quienes no han visto ese análisis y esa hora completa junto a mamola la rubia del toque de queda rosa a todo el staff señores que bien me sentí gran anfitrión wilson swept gracias wilson por recibirnos en tu show por todo ese escenario allí propuesto para el demócrata un servidor francisco tabara les invito que vayan a la plataforma de wilson swept y se suscriban directo al show y que vean por allí si no lo han hecho todavía la entrevista en exclusiva que wilson nos hizo junto a mamola y a rosa quiero aprovechar y felicitar al primo elbido tabares alcalde de villa los almacigos primo bendiciones para usted a su madre prácte también bautista de tabares quien está de cumpleaños elbido y su madre doña prácte la tía bendiciones que orgulloso nos sentimos de usted primo como alcalde como funcionario público siga siendo un ejemplo mucha salud bendiciones para ambos al final de este corte te quiero compartir con ustedes lo siguiente creen ustedes posible que esta obra de la nueva victoria en guerra las pájaras de guerra haya tenido una contratación irregular de más de 5 mil millones de pesos que se le haya dado un lote para la construcción de las oficinas administrativas al ministro de la presidencia Lisandro Macarulla y que de esos 1.300 millones no hay sobrevaluación Lisandro Macarulla obtuvo ese lote concursando en Buenalí no hubo una sociedad no hubo un contubernio creen ustedes que si una empresa de ingeniería cualquiera del país licita se hubiese ganado esos 1.300 millones de pesos es necesario que Lisandro Macarulla le dé una explicación al país que le recomiendan ustedes al presidente de la república Luis Abinader con respecto a este contrato de esos 1.300 millones de pesos que salpica que enloda a su gobierno si usted fuera el presidente Luis Abinader que hiciera con Lisandro Macarulla que creen ustedes que hay que hacer con todos los que están saliendo vinculados como el ministro de la presidencia Lisandro Macarulla a propósito de la operación Medusa y de la sociedad del contubernio con Jan Alain en medio de este escándalo para que pueda ser creíble este caso es necesario o no que el ministro de la presidencia Lisandro Macarulla se dirija al país y que esclarezca este tipo de operación que no es de 2 pesos 1.300 millones de pesos les leo bendiciones el demócrata multimedia un concepto para construir una mejor república dominicana desde la independencia y la criticidad nuestro diario digital el primero y único especializado en solo análisis de las informaciones sociales y políticas más allá de la curva en los temas sociales e internacionales por YouTube el canal del demócrata para los temas de análisis políticos en TikTok en un minuto informamos y creamos conciencia para los más jóvenes en Facebook las denuncias sociales y las críticas al sistema que nos acompaña sobre todo en Twitter estamos creando la posición de Estado y en Instagram estamos dándole seguimiento desde el demócrata a la cotidianidad acompáñame en este 360 del discurso de la crítica y las propuestas les espero que nos acompañe y las propuestas si nos hagan la explicación que nos hagan la explicación y las propuestas de las propuestas Gracias.